Autoridades estatales confirmaron la identificación del varón que el martes por la mañana falleció a raíz de un accidente de tránsito ocurrido en el periférico de la ciudad de Durango. Se trata de Gustavo Briones Galván, de 42 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Benito Juárez de esta capital, pese a ser originario del municipio de Cuencamé. Él, tal y como le informó tiempo y espacio desde el lugar de los hechos, iba a bordo de una camioneta Chevrolet Silverado cuando volcó a la altura del kilómetro 27 del periférico sur de Durango, lo que hizo que la unidad acabara a unos 7 metros por debajo del nivel de la carretera, tras salir del terraplén en el que está construida a la altura del poblado El Conejo. Su defunción ocurrió de manera instantánea, por lo que los técnicos en urgencias médicas que llegaron al lugar nada pudieron hacer para salvarlo. Es de recordar que de este percance habría otro sobreviviente, quien despojó a una mujer de su vehículo a punta de pistola para retirarse de la escena, sin que hasta el momento se hayan revelado más informes acerca de ese acontecimiento. Con imágenes de Hugo Castañeda, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.